Este plan verano fue presentado ante líderes del puerto El Blob y pequeños negociantes quienes se ganan la vida en los ranchos que se encuentran en esa comunidad, por lo que según Dumar Quirós y Eden Borges, divulgador de la alcaldía de Bluefields, todo está listo para brindar un buen servicio y seguridad a los veraneantes. Una de las cosas que para mejorar el servicio se va a tener es que están aperturando a unos 20 empresarios de servicios de restaurante de Bluefields para que vayan a atender en el puerto El Blob. Aparte de eso, pues también va a estar mejor este año porque vienen alrededor de 3 a 4 grupos musicales que van a estar amenizando en las playas del Blob y van a atender la fiesta, no solo a una semana, sino a 3, 4 semanas. ¿Ustedes creen que con todo esto se va a dimensar un poco la economía en el puerto El Blob? Nosotros tenemos la perspectiva de que este año la afluencia va a ser más grande porque la carretera tiene mejores condiciones y desde ya hemos observado que en el puerto El Blob ha estado permanente la visita de personas nacionales haciendo turismo en el puerto El Blob porque es como el destino turístico de Bluefields, el puerto El Blob. En este particular el alcalde hizo hincapié en uno la seguridad, otro la higiene y el mantener limpio el lugar donde van a estar ofertando sus diferentes productos gastronómicos. La policía por su parte la seguridad donde va a mantener alrededor de 15 compañeros, verdad, en todo lo que es la del 24 hasta el 1 de marzo, hasta el 1 de abril. La escurroja va a tener a 20 compañeros ahí garantizando este balneario durante toda la semana. Igual los bomberos posiblemente tengan a tres compañeros ahí. Para eso la de Gestant va a estar con dos compañeros, un inspector en el Muey que sale aquí a Bluefields y otro allá en el Blob Beach o el puerto del Blob en la producción de la playa. También allá va a estar la policía, va a estar la fuerza naval. Pero la fuerza naval van a tener dos medios acuáticos, uno que va a estar en la isla de Jafaquí, otro que va a estar cerca de la playa, donde está el Muey. Entonces, para evitar algún accidente, la fuerza naval va a ser clara en esto. El compañero o compañera que vaya con este tipo, hay veces ya en pospos con un montón de gente ahí, niños, niñas y eso no se va a permitir. Entonces, van a hacer, y ya lo decimos con este medio, que se va a devolver a esa gente, que va a exponer el peligro a los demás y se van a aplicar sanciones. Entonces, hay toda una organización de parte de la alcaldía, garantizar la limpieza en el Muey aquí de Bluefields, garantizar la limpieza en el Muey aquí de Las Panas, el Muey municipal y otras cosas. Porque son varias actividades, pero en el caso específico del BLOF, pues ya hay toda una coordinación con los compañeros y compañeras de allá.